¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, que la estén pasando muy bien, porque después de que vean este video ya no lo estarán más, yo se los advertí. Pero bueno, es que el día de hoy les traigo un caso muy raro, les aseguro que a lo mejor el 90%, 95% de ustedes no saben sobre este tema, porque ahí me incluía yo, yo no sabía, pero ahora ya lo sé, entonces como es raro, pues se los quiero compartir, porque pues ¿quién soy yo si no les comparto cosas raras de miedo y cosas que no los van a dejar dormir de noche? O sea, pues no, esa es mi responsabilidad. Pero bueno, el día de hoy les traigo un caso, nos vamos a ir hasta el otro lado del mundo donde se supone que pasa esto, aún así, créanme que está rarito. Así que bueno, tráiganse algo de tomar, de comer, yo estoy tomando mi, ya saben, mi de este, ¿cómo se llama esto? Con barbaco, ahí va a decir, ¿cómo se llama esto? Chía no. Tapioca, con tapioca de fresa y tapioca normal, eso. Bueno, entonces tráiganse algo rico y apáguenlo, porque, bueno, yo cuando grabé este video, porque esto ya lo hice en TikTok, pero acá les traigo la versión extendida, sí me dio cosilla. Así que bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse, nada más piquen el botoncito rojo y la campanita, las notificaciones, las indican todas para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique, también cuando suba shorts y cosas así. Y aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, en todos lados estoy activa. Y si van, no, se crean, no sé, bueno, ahí les dejé algo que no me deja dormir tampoco, es un tema raro, pero, o sea, nada paranormal, simplemente raro de la vida, así que bueno, si quieren ver, pues allá en Instagram los espero. Pero vamos a empezar ya con este videito. Ok, como les dije, nos vamos a ir hasta el otro lado del mundo, allá por Rusia, Croacia, por allá, o sea, bien lejotes. Bueno, no sé dónde estén ustedes, pero si están en Latinoamérica, pues del otro lado del mundo casi, casi. Entonces, se hizo por ahí viralcillo un video, ¿verdad? Entonces yo lo vi y yo dije, tengo que investigar sobre esto, porque es aparentemente una mujer anciana actuando raro. Se los voy a poner primero para que sepan cuáles, entremos en contexto juntos y ahorita seguimos adelante con el video. Entonces ustedes ya lo vieron, hace un pasito así como Pedrito sola, ya saben, pues sí, está bailando extraño, está... A mí me dio un poquito de risa mientras lo vi, pero ya después que supo el contexto dije, oh, entonces no da tanta risa. Y efectivamente, esta mujer que ustedes vieron aquí tiene un nombre muy extraño, ahorita se los voy a decir, y no les prometo que lo esté pronunciando bien, porque ni siquiera está en mi idioma. Se supone que esa mujer se llama Babasasvedara. Babasasvedara. No les prometí que lo estuviera leyendo bien. Es una leyenda de Croacia o por allá, aparentemente, porque bueno, así como la Yorona abarca a muchos países, este también puede ser. Entonces, vive por allá, muy lejos, y ese baile que está haciendo, les digo, no crean que es para que te rías o así como de que, ay, qué padre, no. Lo está haciendo porque vas a morir, básicamente. Esta persona, si tú te la encuentras a medianoche, en la madrugada, o sea, encontré dos teorías, porque no crean que hay muchísima información. Obviamente, pues por la diferencia de idiomas, por la lejanía, de verdad, yo busqué y busqué y busqué, y traduje un montón de sitios, y pues no daba con mucha información. Pero sí di con dos teorías. Una de ellas es, está bailando, o sea, haciendo pasillos de baile, porque quiere que la imites. Una de dos, quiere que la imites, o quiere que te la acerques mucho. Cualquiera que hagas, te la acercas, o la imitas, te va a perseguir hasta que te mueras. O sea, te va a perseguir, aunque tú corras, y corras, y corras, y lo que sea, te va a alcanzar y te va a matar. O sea, no hay de otra. Esa es una. Ahora, la segunda teoría es que está bailando como sinónimo, o sea, de que pues ya tiene, o sea, es un baile que es junto con un ritual de que ya encontró un sacrificio para hacer. ¿Y cuál es ese sacrificio? Pues tú. O sea, les digo, no hay para dónde hacerse cuando te la topes. Vas a morir. Entonces, o está bailando de gusto porque, ah, ya, ya tengo a quién sacrificar, o sea, tú. O, pues te va a alcanzar y te va a matar. Pero, pues, si se fijan, una tiene que ver con la otra. O sea, las dos vas a morir y las dos está haciendo lo mismo para, pues, que tú mueras. Entonces, pues, básicamente, vas a morir. Ahora, les comento que este video ya lo subí a TikTok. Bueno, no así. Obviamente, les hice un resumito como de 40 segundos. Y hay una chica que habla español, pero que es de Croacia también. Dijo que sí hay forma de evitarla en caso de que te la topes. Y esa forma es, pues, encontrarte a otra persona que ella pueda sacrificar. O sea, es como si yo llego corriendo y la cosa esa de a mi hermana y dice, bueno, ya me voy con mi hermana y pues ya me libero, ¿saben? Pero alguien va a morir. Alguien va a morir sí o sí. Y entonces, si tú la ves, pues, que está bailando, pues, mejor ni te la acerques y mejor, pues, huyes esperando a que no te alcance. Ok. Entonces, les digo, esa es, pues, la leyenda de esa cosa. Ahora, mientras tú busques y busques y busques sobre esta leyenda, les digo, busques un montón de lados. Llegué con otra que a mí se me hace que a lo mejor lo que estamos viendo en ese video es más que nada, no sé. O sea, siento que a lo mejor estoy un poquito sacado de contexto. La mujer bailando y todo. Por la diferencia de idiomas, ¿verdad? Pero bueno, en esa búsqueda encontré con otra leyenda muy, muy parecida. Entonces, se las voy a contar aquí para ver si a lo mejor tiene un poco más de sentido. Yo creo que esta está sacada de contexto, entonces se hace la otra. A pesar de que son dos nombres diferentes, pero bueno, pues, para mí tienen un poco parecido. Aunque esta que les voy a contar es de Rusia, o sea, de otro lado. Y se llama Baba Yaga, así simplemente. Ahora, esta leyenda rusa también es una mujer mayor, una viejita, huesuda y arrugada de su cara. En el video que nosotros vimos al principio no le podemos ver la cara, simplemente vemos por sus pasitos de baile, ¿verdad? Este, y acá se supone que sí la puedes ver así bien, bien. Y pues, así que es vieja, huesuda y arrugada. Ahora, tiene una cosa muy simpática. Porque tiene una pierna normal, de humano normal, y la otra es de puro hueso, una y una. La pierna que es normal, pues, representa el mundo de los vivos. Y la pierna que es de hueso, pues, representa el mundo de los muertos. O sea, básicamente, como que no es ni de allá ni de acá. Entonces, por eso también le llaman Baba Yaga, pata de hueso. Porque pues tiene una pata de hueso, obviamente. Y, bueno, como les dije, tiene una y una porque deambula en el mundo de los vivos, pero también deambula en el mundo de los muertos. Ahora, dice aquí que Baba Yaga es un ser cruel, pero no malvado. O sea, sí come gente, sobre todo niños. Le encanta comer niños, pero no es malvada, ¿saben? O sea, normal, normal, una cosa normal. Entonces, es cruel en la manera de que se come a los niños y a las personas, pero no significa que sea mala. Porque dice que sus dientes le permiten romper huesos, desgarrar carne. O sea, te va a comer, pues, vivo, básicamente. O sea, casi, casi tú me te vas a dar cuenta que te está comiendo cuando ya te moriste. Porque ya te come todo. Porque, pues, te arranca la piel y los huesos y todo. Pero no por eso es mal, ¿ok? O sea, no pienso en mal de ella. Entonces, como consume diariamente, pues, grandes cantidades de proteína, o sea, carne humana, pues, por eso se mantiene como bien, bien delgada. Como hueso. Se supone que esta leyenda viaja, ¿no? O sea, por muchos lados. Pero también tiene un hogar que es como en el bosque, en medio del bosque. Es una casa como una choza. Y te puedes dar cuenta que es la casa de Baba Yaga porque hay un montón de cráneos. Pues, de toda la gente que se come, ¿no? Y, este, adentro del cráneo pone una vela. Y si tú estás bendecido, o sea, no sé a qué se refiere a bendecido. Tal vez, tal vez que estés bautizado o lo que sea. No, no puedes entrar. O sea, no, por más que quieras, no entras. Y si no, esta cosa te corre. Pero, pues, la gente, pues, sí quiere entrar a su casa porque siempre hay comida, siempre hay vino. O sea, como que si eres un viajero que se perdió en el bosque, pues, obviamente vas a querer entrar a la casa para resguardarte lo que sea. Y, pues, lo peor que puedes hacer, pues, no vas a salir de ahí como Hansel y Gretel de que se los quería comer la bruja del bosque, algo así. Ahora, en Bulgaria utilizan a Baba Yaga como una leyenda para contarle a los niños. Porque les dicen que si no se portan bien, si se portan mal, va a venir Baba Yaga para llevárselos en un saco y comérselos. Acá en México les decían robachicos, pero allá es Baba Yaga. Y también se le asocia con la magia negra. Se dice que Baba Yaga envejece un año cada vez que alguien le haga una pregunta. Y que la única forma en que Baba Yaga rejuvenesca de tantas preguntas que le hacen y envejece un año por pregunta, es un té de extrañas rosas azules y que agradece mucho que las personas le lleven esas flores. Es decir, que así sería como que la única forma en que no te mate o que te esté en su casa o una cosa así. Entonces, pues, bueno, básicamente estas son las leyendas raras que encontré, les digo, de allá, súper lejos de aquí. Tanto la primera, que está más difícil de pronunciar, que esta Baba Yaga ya tiene apariciones desde... O sea, es viejísima. O sea, no crean como que de ahorita o bueno, de los 1900, no, desde hace mucho ya estaban como apariciones sobre estas dos. Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Les dio un poquito de cosa ver el baile o no tanto? O sea, les digo, a mí sinceramente primero como que me dio risa estuvo extraño, pero ya después de saber el contexto es como, ah, y viéndolo de noche, luz apagada, este... O bueno, por lo menos ese fue el efecto que tuvo el TikTok que subí en muchísimas personas. Entonces, pues, bueno, me gustaría que me hagan en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de esta situación, de esta leyenda? ¿Les da más miedo leyendas de otros lados o de su país o así de las más conocidas por donde nosotros vivimos? No sé, díganmelo en los comentarios. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente y les mando mil besotes. Cuídense de Baba Yaga. Nosotros voy a llevar. Bye. ¡Suscríbete al canal!